Algo, algo nuevo en esto, la verdad, este, eso de las actualizaciones todavía. Eso es de las redes sociales, muy bien. Sí. Saludos a los suscriptores de Guadalajos Cuchillos, aquí en Vienta la Aventura. Queremos festejarnos nuestro, ya los padres, vamos a festejarlo. Por primera vez voy a hacer una tostillita, nunca la he preparado yo. Un compa me prestó ahí un horno peruano, para ponerle una bracita. Y aquí, ya le pusimos alegría y sabor. Pimienta, orégano y salsa pipichú. La que no puede faltar, la de la casa. Oye, este, mi estimado vecino. Dígame, vecino. Y, por ejemplo, usted sazona su comida. Pero, ¿a usted qué es lo que le apasiona? O sea, ¿qué es lo que lo hace? O sea, yo sé que lo hace para que las personas aprendan a cocinar en casa. Y que, que recomendar, este, recetas. Ajá. Pero, ¿a usted, este, qué, qué, qué le sucede por, por, qué es lo que siente al hacer, este, porque no es trabajo, no es un hobby para usted, es como un deporte. ¿Qué es, aparte de sentir alegría, aparte de sentir satisfacción? Sí, amo cocinar, vecino, la neta. Lo disfruto mucho y nosotros en este mundo venimos de pasada y hay que compartir alegría, sabor. Y si eres cocinero, yo comparto recetas. Ok. Así es. Muy bien, entendido. Mira, vecino. Entendiste. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. O sea, son costillas de... De res. De res. De res. Ok. Así es. Y este se llama... Horno peruano. Horno peruano. Ahí lo digo, me lo presteco. Ok. Y pues vamos a ver qué se hace. Más o menos, ¿en qué temperatura tiene que permanecer la costilla? En la temperatura del 16 de la iglesia y sabor. Muy bien. Es que les digo, vecino, que en unas dos horas vamos a estar cotorreando mientras esto ahí va fluyendo. Ok. Al rato volvemos a transmitir o a conectarnos cuando le demos la vueltecita. Muy bien. Tan, 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 tan. Saludos. Ya. ¿Qué onda con ese tambo de basura? ¿Ese tambo de basura? Sí. Como vamos a festejar el día del padre hoy, aquí ya le metimos a la iglesia, a ver, hijo. Ay, caran, hijo. A ver si no me intoxico con tanta carne, hijo. Mira, alineé y sabor, hijo. Bellezas de la baja. ¿Eh? ¿Cómo se llama el filetito ese? Ya me mandaron por un tubo. Buenas tardes. Voy el cojón, dijo el gringo. Ya lo meten. ¿Cómo se llama el filete? Mete bien la moto para que se estacione el compa. Mira, mi hijo. Sí. Bienvenido. Al día del jardín de la casa. Ay, ay, ay. Ahí está. Vámonos. Bueno, ahí está. No me lo cierre. Ya, ya, ya. No se te toca. Hay que bajarle la blaza. Hay que bajarle la blaza al conejo. Y esto, ¿y esto qué significa? Camaracitos y unos... ¿Cómo se llaman? Ya me dan ganas de meterle la mano. Hay que bajarle la lombra. Ahí está. Qué buena. Aquí trabajando el... Un día... Ideal. Ahora, ¿sigues moviendo o no que no? No, que le voy a bajar a la braza. Ah, trae su carburador ahí. Acuérdate que aquí... ¿Es ahumado o está buena la flama, no? ¿Eh? ¿Está buena la flama? No, de hecho, ahorita le vamos a dejar que se quede a fuego lento. Ahí va a quedar restosito. Ah, ok. Ahí vamos, disfrutando. Una vez vos. Va, Ricky. Saludos a todos. Se los quiere. Gillo. ¿A poco me trajiste pastel también? Claro, mijo. ¿Y el papacito? A ver, a ver, a ver. Tírame bien el skate. No, no te creas. Vamos a empezar el día del padre como debe ser. Mira, vamos a comer. Como nosotros merecemos. A ver, otra novedad. Dame otra novedad. Ay, los choritos que llegaron ahorita, papá. Sí, llegó la muchacha a los choros y le compramos choritos. Son de ahí de Salcipuedes, hijo. De Salcipuedes, sí, es un saludo para la gente de Salcipuedes. O sea que te vas a aventar ahí al horno. ¿Cómo se llama esto? Este tipo de aparato, ¿cómo se llama? Horno peruano. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mira, conejo. Sí, no. ¿Cómo va todo el pulpo, mira? Estoy aprendiendo esto. ¿Cómo, para que lo pruebes? Mira. Tan, 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 tan. Ando un poquito desconcertado. Ay, canijo, se aflojó. Sí, quedó doradito. Está calientito, papá. Está calientito, papá. Está calientito, papá. Sí, el Alberto Castro, trabajando un día laborioso. Yo estaba ahí, de mí, de esta bahía, echando a andar con los chiles. No, pues agarrando tips aquí en el movimiento de tu restaurante, padrino. Está, porque es un día de tarde. Estamos contentos, felices. Está, mi camarada. Estamos trabajando. Sí, nos gustando. ¿Estás saliendo para la chuleta? ¿Estás saliendo para el costillal? Déjamelo aquí un ratito. Déjamelo un ratito. Allá. No se me hagan de pegarle un manotazo. Compártate. No se está dejando para nada, mi primo. Espera, me está llamando porque le contesto. Pues aquí andamos trabajando. El horno peruano, dijeron. Y ahorita trajeron unos choritos. Trajeron unos choritos recién sacados desde Salsipuedes. Y este pulpito fue el que me dio el padrino hace ratito. Lo de ahí adentro me lo aventó aquí. Está crunchy. Se cambia el sabor. Extrañándolo. Todo está en uno. Ahí, ahí, déjate. No te me acerques cuando traigas comida, mi hijo. El lombregote, el lombregote se ve lo... Se ve lo... Se ve lo... ¿Qué es que le dijo? Explícame la situación que prevalece. ¿De dónde saliste? De ultratumba, yo creo. Estaba encerrado en la casa. No, es que vino la señora que trabaja ayudante de cocina en el Mugambilias. Dijo la señora. Ah, ya me acordé, sí es cierto. La señora me dijo que no se iba a dar la receta del pozole. Y me habló que si quería comprarle tamales. Y le encargué tamales que dejó de plátano rojo. A ver, deja tirármelo ahí. Y unos de mole. Ay, se parece que trae el hueso, ¿verdad, padrino? Ay, es de Chiapas. Uy, uy, uy. Es de su manga. Mira, el tamalito. Porque ahorita le vamos a pegar al pulpo. Ahorita le vamos a pegar al pulpo. Y al costillar, mi hijo, hay que comer. Ay, yo sé que... Tipo buffet. ¿Qué? Bueno, pues ya estaría de Dios. Sabor y re cura. ¿Cómo le pones de este? Pues yo el día del paro me lo pastejo comiendo y cotorreando. Ay, cero hambre. Unas bendiciones. Despacito, despacito. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este tamal de... Hoja de... ¿Cómo se llama la hoja? Hoja de plátano. Hoja de plátano. Maravillante en nuestro México. Uy, sabor y ricura. Mayor consumo local. Ay, delicioso. ¿Quiere? ¡Yam! ¿Ravienta uno cuál jam? ¿Quieres uno? Pues que sean dos ya aprovechando la vuelta para que... ¿Lo quieres de molde o lo quieres de chile colorado? Lo que pinte el venado. Allá te habla, ¿eh? Saluda. A ver, Tijuana los saluda, primo. Era hoy la familia unida. Feliz día del padre, carnalito. Salud. Un 10-4. Era hoy. Que estén bien. Buen día. Salud con tamal. ¡Woo! ¿Cómo cambias con la cámara? Es puro cotorreo. Toda la familia y yo. ¿Antes hablas con el vos? No, pero... ¡Hulalá! 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 Te conocí bajito, como dices tú. Padrino andaba, arrastraba el cárter. Te arrastraba el cárter de tan jodido, ¿no? No, ahí se... Ya te puso hidráulico. Sí, ahorita ya le subí una pulgada para no andar muy atirado. No, me ríes. Ahora te diasta doble. Andaba en los puros rayos, padrino. No, pues son etapas de la vida, primo. Todo bien. Gracias ahí por la invitación y todo, ¿no? No, bienvenido a festejar el día, padre. Vámonos. Ánimo. Es un monstruo. ¡Está chido! ¿Te acuerdas, conejo, cuando jugamos con los tonkas nosotros? Gary, Gary, díganos. ¿Cómo se llama? Gary, díganos. Sí, se trae... Ah, sedonitas y levantó un tierrero. ¿Qué le sabe? ¡Ajúa! Nosotros jugamos con tonkas de fierro. ¿Te acuerdas, conejo? Sí. Sí. Mira, hoy. Yo también me hincaba así. Me ponían unas chilas cuando iba a la casa. A ver si le pones protector. Dale, dale, que rampee, pues que levante. Eso es todo, padrino. Bendita juventud. Espera, boy. ¿No hace el 360? ¿Qué hace el 360, no? Pega así. Que pega y bota y ¡pum! Una, dos y tres. Vámonos. Ya lo has visto en vivo, esos, los carros de carreras. Rom, 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 rom. Sale, que estés bien, mijo. Era, boy. Otro, 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 otro. Manda salud, Max. Era, boy. No, no, a la cámara. Sales todo. Te queremos, mijo. Chilo. Saludos, salud, conejo. Ay, chilo. Ay. Ya te ganaste una pipichú. Ay. Saludos al viexano. Ay. Ya te ganaste la pipichú, padrino. Firme. Saludos, conejo. Saludos, conejo. Gracias, mijo. A la papachito. A la chilepechita. Ay. También saludos a la papachita. A la chilepechita. Hermoso, güey. Volte a ver a Lewis. ¿Qué edad de tú? ¿Ya andas de simpático, no? Pues sí, buenas tardes. Le milagro habla, tío. Te tienes bien guardado. Con el hijo hermoso. Para ver. Está muy salvadito. Tengo que guardarle el recato. No sé qué quiere decir, pero se oye bien bonito. No, conejo. Ponte a leer, haz algo, conejo. Llama, pide y recoge. Ay, canijo. Así te fácil. Está la onda aquí. Gracias. Síguenos en Facebook. Marisco Gillo Oficial. También estamos en YouTube. Marisco Gillo Oficial. Marisco Gillo Oficial. En nada horario. De 9 a 6. Gillo, llámanos. También estás en Instagram. ¿A dónde estás? Ah, sorpréndeme. Sorpréndeme. No, pues así es el cariño, papá. Pues, ¿cómo no? Ah, YouTube. Bajallillos forever. Día familiar, padrino. Bien, padres. Saludos a todos los suscriptores. Si les quiere. Pastelito y comidita. Vientos suracanados, hijo. Patichico. Vámonos, recio. Un puntito. Mira, está igual que yo. Ese pinche puntito. Estufo peruano, Gillo. Ay, ay, ay. Oh, la, la. ¿Va, querés conejo o qué? O sea, ya me llenaste con tamales, mijo. Estaba llenando ahí con tu la tortilla de maíz. Estás pesado, mijo. Padrino, todo se lo debo a mi manager. Decía el Púas Olivares. Y allá atrás hay algo mejor. Al ratito. Vamos a festejar el día del padre. Muy bien, mira. ¿Cómo vas en el proceso, padrino? Mira. Aquí, ya tenemos un pulpo así. Mira, mamá. A la bracita aquí. Nada, tranquilo. Mira. No, no. Estoy en todo, padrino. Mira. Aquí es lo bueno. Pero lo que vamos a deleitar al ratito. Alberto Castro. Alberto Castro. Salta, mamá. ¡Viva el Chorix, padrino! Mira, mi lindo San Quintín. Ay, papá. Vamos a seguir disfrutando. Que se siga ahumando. ¡Viva! Vamos a agachar un puntito mientras. Sabores de la baja, padrino. A ver, pues échale algo a la pinzita. Pues no vaya a ser que... Ay, ay, ay. ¡Viva la baja! ¡Viva el vecino, conejo! ¡Conejo! Es el vecino que te tomó la champa de rato. ¡Ándele! Así también a mí me obliga. ¿Qué sentiste? Aportando. Sí. Siente alegre. Siente alegre. Aportando a la comunidad, primo. Un saludo a la paz, primo. Gracias. A la paz. A la paz. ¡Órale! Ahí estamos pendientes. Ah, ¿ya estás festejador? No, ya, mijo. Es mal padre. Merecemos una cervecita. Ya andas coqueto, andas coqueto. Ya ando con ejenio. Andas al sargentado, ¿no? Sargento Tomás. ¿Qué sentiste, padrino? Comandante y tomandante. Ay, filé miñón, padrino. Ay, deja tirarme bien, mira. En la pantalla de 55 pulgadas se ve chilo esto, cariño. Yo se lo digo por experiencia. ¡Papá, se les quiere! Hay que tumbarle el papá. Y tú vas a hacer el honor, compa. ¡Arre! Y le vas a dar, pero... Es de la libertad también. Pero me vas a dar el honor. Es de la libertad. Pero dile que diga algo. Y le tienes que decir feliz día al papá y se lo vas a dar a tu papá el pastel. Y luego, compa, eso se lo vas a dar a tu abuelo. Y sin Yolanda, ¿eh, Maricruz? Sin Yolanda. Simón. Sin Yolanda, sin Yolanda. ¿Qué tal? Primero paso, papá, lo tienes que llevar a tu papá. Tú también fílmale, a ver cuántas cámaras salen. Sí, papá. Sí, lo haces. Es el viejo. Es el viejo y no va el otro viejo. Es el viejo. El tatita, el tatita, el tatita. Te agradezco, señor. Tirando street, tirando street. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! A ver, es este. El que brinca es lo que está. ¡Ah, un holly! ¿Quieres hacer un holly? ¡Eso! ¡Ay, papá! ¡Nequilas! ¿Por dónde va, padrino? ¡Ay, papá! No pasa nada, no pasa nada ahí. Al cabo te bajas. ¡Mira, boy! ¿Ya desmantelaste un pescadito? ¡Ay, ay, ay! ¡Una bonita! Bonita. ¿Tronchos, tronchos? ¿Cómo se llaman? Tienen recién sacadas. ¡Papá! ¿De qué de la bahía? Mis amigos la pescaron y me trajeron que les cocinara y les puse ese sabor en la mesa. ¿Cómo la ven, bol, compá? ¡Vaya! ¡Hasta que me estás matando el cotorreo, mijo! ¡Tan, tan, tan, tan! Marisco, Zillo, Promotion, YouTube. Sashimi y el otro, ¿qué son? Estos van a sacar, mira. ¡Explícame! ¿Qué es esto? ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Hollow me, será! ¡No, falmo! ¡Follow me, my friend! ¡Yo soy jala mí! ¡Vámonos a lo que vienen! ¡Ay, papacito lindo! ¡Feltejando el día, al padre! ¡Puta mano! ¡Estaba bueno el cotorreo, eh! ¡Así es! ¡Feliciones en el día! ¡Bueno, correjo! ¡Uh! ¡How are you, my friend? ¡Feliciones en la baja! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día de pesca! ¡Ahora voy! ¡Cocinando con amor! ¡Eh! Bueno, aquí ya me dejaron con el problema este. A ver qué puedo hacer por la patria. Mira, hasta la cabecita va a quedar ahí en el... Un ambiguo. ¡Salud ahí a la raza! ¡Raza! ¡Es de nada! ¡Gracias por el obsequio ahí! ¡Era voy! ¡Era voy! ¡Hasta no verte fondo! ¡Traes público allí, yo! ¡Traes público! ¡Vámonos, aquí va a quedar! ¡Voy a probar algo más! ¡Ah, le vas a... ¡Lo voy a remasterizar! ¡Ay, le echaste unos habaneros, no! ¡Habanero, papá! ¡Vamos, a ver tres limones! ¡Ay, no se queda! ¡Como la veis vos! ¡Vamos bien, padrino! ¡A gusto! ¡Y ya queda el puro chingazo! Ok, queda el puro centavo. ¡Ah, bueno! ¡Al puro tostón! ¡Está poniendo glamour! ¡El glamour! ¡El glamour! ¡El glamour! ¡Es día de Cotorrega también! ¡Ya estuvo la chamba! ¡Ya nos la aventamos! ¡Ya terminamos el día de trabajo, gracias a Dios! Y llegaron unos amigos que fueron a pescar. De hecho, me invitaron a pescar, pero no tuve la oportunidad de ir con ellos, porque pues era día de trabajo, es día del padre. Pero para la próxima voy a ir a pescar con ellos. ¡Viva la baja! Gracias a los participadores en el sorteo de Mariscos Gillo, esperen más promociones. ¡Viva la baja! Aquí estamos pendientes. ¡Ea! ¡Waja! ¡Felicidades! ¡Felicidades del padre!